¿Qué pasó papis? Hoy tenemos... ¿Qué pasó papis? ¿Cómo están? Yo no suelo hacer introducción en mis videos porque siento que me da un poco de ansiedad el hacerlo además de estar viendo la cámara y tener las luces y estar hablando yo solo en mi casa como que me hace sentir un poco raro pero, pues, ahorita quería hacerles la introducción porque yo les debí un video yo les debí el video de los Nike Undercover Daybreak y ya lo había hecho y todo pero no sé si a ustedes les ha pasado con cualquier cosa artística por ejemplo, cuando hacen un dibujo que un día lo hacen y les parece el dibujo más hermoso que han hecho en su vida y de repente el día siguiente les parece una popó asquerosa la mierda más asquerosa que han creado en su vida bueno, así me pasó con ese video y por esa razón no lo subí porque no quiero subir contenido que yo sienta que no es de buena calidad entonces les debo todavía ese video pero, hoy tenemos un parque que me impresionó muchísimo de verdad, no lo esperaba para nada y nosotros cuando vimos las primeras imágenes y nos dimos cuenta de que era otro lanzamiento regional estoy hablando de los Lombark de verdad, yo puse cara así como otra vez Kanye nos va a traer otro par que es exactamente igual porque ya ha pasado bastantes veces que los colorways son muy parecidos pero, de verdad, este par me impresionó muchísimo es un colorway muy bonito y además tiene unos detalles que me encantan los días antes del lanzamiento empecé a ver imágenes empecé a ver el par on foot en pie de algunas personas y me empezó a gustar porque empecé a notar las diferencias en cuanto a los static luego el día del lanzamiento la verdad, la gente si buscó este par y yo siento que el par ha mantenido un buen precio y además tuvo bastante hype y fue difícil de conseguir por el hecho de que el colorway es bastante bonito y eso es lo que quiero plasmar en esta review vean como la franja de plástico que es más o menos transparente porque si ven que me toca el dedo no se ve mucho porque la franja es bastante gruesa pero esta franja transparente viene como en un color café la parte superior en el prime knit que es este material que tiene adidas y los Yeezy 350 V2 para las personas que no conocen estos pares y que son nuevos en cuanto a esto vienen en un color crema con los patrones en color crema y gris que los diferencia a los static porque los static vienen en vez de un color crema vienen en blanco bastante intenso y siento que este crema hace que se vea bastante mejor se ve muchísimo mejor luego en la media suela la media suela es de un color beige que es exactamente igual a la media suela de los sesame que es bastante interesante porque entonces yo podría decir sin problema que esta es una combinación de los sesame con los static y hace una combinación excelente es como en dragon ball que se fusionan y hacen el super saiyajin 5000 pues no el 5000 o sea como dije 5000 pero bueno hacen el super saiyajin este es el super saiyajin básicamente y además porque la suela viene en un color goma más bonito que el color goma porque el color goma por ejemplo de los yeezy 700 utility black es más intenso este viene en un color goma más simple como más sutil que tira más hacia un color rosa de verdad es bastante bonito entonces el color way en general de los 350 vedas long mark es muy bonito y además de que representa algo porque el nombre long mark viene de un cráter en la luna y yo de verdad siento que esto representa los colores que veríamos en un cráter en la luna entonces eso le agrega un plus porque me gusta cuando los nombres de los modelos representan algo y en estos específicamente representan yo creo que el color way y de verdad me encanta eso me encanta que el color way es muy bonito me encanta que todo en este par me impresionó porque en persona se ve excelente luego el detalle más importante no sé si lo han notado se los voy a mostrar con estos 350 vedas black es que ustedes ven acá la silueta y ven que atrás tienen el pull tap el pull tap yo siento que le agrega un estilo un poquito más sport más casual pero cuando lo vemos en los long mark siento que la silueta se ve más simple se ve más fancy siento que se ve mejor siento que se le ve el culito sexy a los 350 v2 y la silueta se ve más marcada me encanta que no tengan pull tap y pues la combinación de los colores que el color way es excelente los laces reflectivos que los laces reflectivos de los long mark como de los static son de muy buena calidad y son gruesos son super cool siento que es uno de los mejores gisys que han salido en este año sin problema y me sorprendieron muchísimo junto con los clay porque de verdad están excelentes están muy bonitos y es uno de los 350 v2 que me voy a quedar los primeros en realidad porque yo he tenido los sesame he tenido los clay he tenido los black y estos y este es el par que yo elegí para quedarme porque siento que este par llama más la atención que por ejemplo unos black unos black son por ejemplo cuando tú tienes un outfit y combina con cualquier outfit y además hacen parte del outfit en cambio yo creo que estos llaman la atención y hacen que el outfit tenga un plus y si ya les Gracias por ver el video. Son tonalidades bastante neutrales que me gustan mucho y también quedan bastante bien con cualquier outfit. No es tan fácil de usar como unos 350 V2 Black, pero definitivamente más fácil de usar que unos 350 V2 Static. Que los Static con ese color blanco intenso y el gris, siento que son más difíciles de usar. Además que estos siento que en durabilidad te van a durar más porque la suela de los 350 V2 Static es blanca y con el tiempo se va a ir poniendo amarilla. Yo siento que estos van a durar muchísimo en caso de que lo quieras usar como un par para diario. Ya sabemos que los 350 V2 vienen con Boost en la suela, que es el material de Adidas que se siente como caminar en las nubes. Y la parte superior del Prime Knit se siente como un calcetín. Entonces estos son uno de los tenis más cómodos que he probado en mi vida. Y por esa razón de que es un colorway muy bonito, que se ven fancy, que hace que la silueta se vea mucho mejor sin el pull tab. Que son comodísimos, que llaman la atención. Yo siento que es uno de los mejores gisys que ha salido este año. Y que están bastante infravalorados y que impresionaron muchísimo. Y yo creo que por esa razón a muchas personas también les gustaron este par. A pesar de que ya hemos tenido muchos lanzamientos de 350 V2 con estos patrones. De verdad, un par excelente. Y pues se los recomiendo a todos. En el canal se van a venir videos bastante interesantes porque se viene la review, como les dije, de los Undercover Daybreak. De los dos modelos, los amarillos y los azules. Que son mis colorways favoritos, específicamente. Luego les voy a traer una review de los Fierce God One Losel. Que es un par... De verdad, es una locura. Es una locura lo que hizo Jerry Lorenzo con los Fierce God. Pero voy a hablar de eso en el video. Y también tengo un video bastante interesante porque tuve un problema con una tienda de reventa acá en México. Todavía no he subido el video porque estoy resolviendo el problema. Pero cuando ya termine de resolver el problema, voy a subir ese video para hablarles. Y concientizarlo sobre un tema en específico que quiero, de verdad, que ustedes escuchen. Entonces, denle like al video si les gustó. Suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Y denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba video y les mande notificaciones. Entonces, pues eso es todo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.